La Alfaz del Pid reúne cada uno de los requisitos que definen la excelencia turística. Extraordinaria climatología, calidad en los servicios, una variada gastronomía, amplia oferta cultural y deportiva y una estrecha relación con el medio ambiente, en un entorno inigualable de tranquilidad y bienestar. Además, es un referente social por la multiculturalidad de su población. De sus 21.300 habitantes, más de la mitad son de origen extranjero, en su mayoría procedentes de países europeos. El clima, 19 grados centígrados de temperatura media anual y más de 2.800 horas de sol al año, favorece la apuesta por el turismo saludable, un sector muy asentado en la Alfaz, con instalaciones del más alto nivel y de reconocido prestigio internacional. El deporte potencia el modelo de vida saludable y de integración. Existen todo tipo de instalaciones que permiten la práctica de cualquier disciplina, para todas las edades y a todos los niveles. Pasos firmes de futuro y desarrollo por la senda de la sostenibilidad. La Alfaz del Pi tiene un pasado tradicionalmente agrícola. Desde su origen, la Alfaz es un vocablo árabe que significa tierra fértil. Hasta nuestros días, se extienden los lazos con la tierra y con la naturaleza. El Parque Natural Serra Yelada ofrece un gran atractivo paisajístico y un alto valor ecológico, al servir de refugio a especies botánicas y faunísticas, siendo en la actualidad el más visitado de la comunidad valenciana. La Alfaz del Pi es el lugar idóneo para la innovación científica, tecnológica y social. Los nuevos tiempos exigen una reorientación del modelo productivo. El Ayuntamiento de la Alfaz del Pi trabaja desde hace tiempo en un nuevo modelo económico y social sostenible, basado en el conocimiento y la innovación. La Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación ha concedido a la Alfaz del Pi la distinción de ciudad de la ciencia y la innovación, en línea con el Programa Europeo Horizonte 2020 y la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación. De esta manera, la Alfaz del Pi forma parte de la Red Impulso, un foro de encuentro de todos los ayuntamientos distinguidos que permite definir y avanzar en políticas locales innovadoras y potenciar la cooperación público-privada. La Alfaz del Pi posee un amplio y diverso tejido asociativo. El Ayuntamiento suscribe más de 120 convenios de forma anual con asociaciones de carácter social, deportivo, cultural y empresarial. También colabora con varias universidades españolas para la realización de cursos, seminarios y estudios. La Agencia de Desarrollo Local potencia las capacidades del tejido productivo del municipio, gestiona el centro de formación ocupacional que ofrece planes formativos y de inserción laboral a través de los programas de la Generalitat Valenciana. La Alfaz participa en varios proyectos europeos con el fin de adquirir financiación e intercambiar experiencias con otras ciudades de la Unión Europea. A su vez, pertenece a Regiones Europeas para la Inclusión Social dentro del programa Europa con los Ciudadanos y además forma parte del programa Easy Towns, Ciudades Sostenibles y Accesibles. La Alfaz Emprende es una iniciativa de colaboración con la Asociación de Jóvenes Empresarios de la Marina Baixa, Jovenpa, que pretende impulsar el fomento y la capacidad emprendedora a través de encuentros de networking, seminarios y workshops. La Agencia de Innovación Urbana del Alfaz del Pi dota al consistorio de un mecanismo de mejora de la gestión y planificación municipal, así como la activación de proyectos emblemáticos de I más D más I en el ámbito local. El documento DUSI, Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado, tiene como ejes centrales la regeneración de espacios urbanos en áreas públicas de calidad y convivencia, la vertebración del territorio por medio de corredores verdes la eficiencia en la gestión de los recursos hídricos y energéticos, la movilidad sostenible, la formación permanente del tejido productivo, el acceso a las TIC como elemento de soporte tecnológico, así como la creación de espacios para el desarrollo empresarial. En el ámbito medioambiental, la Alfaz del Pi es una de las siete localidades españolas que han logrado la distinción de la bandera azul durante sus 30 ediciones consecutivas. Además, la Ruta al Faro posee el distintivo Sendero Azul y el Centro de Interpretación Faro del Albir obtuvo el distintivo de Centro Azul, convirtiendo al Alfaz en uno de los tres municipios de la provincia de Alicante que han obtenido los tres distintivos de calidad medioambiental. La Alfaz cuenta con espacios para la educación y formación medioambiental, el Centro de Educación Ambiental Carabineros, el Centro de Interpretación Paisajística y Medioambiental, Los Carrascos, y la Cantera del Albir, un área recreativa en el entorno natural de Serra Gelada. La Alfaz Intelligence es una iniciativa de colaboración público-privada que persigue construir un modelo de ciudad inteligente, con el objetivo de catalizar oportunidades innovadoras que permitan desarrollar un entorno con mayor calidad de vida. El Premio Nacional de Emprendimiento y la Alfaz apuesta por el conocimiento, la investigación y el emprendimiento en el ámbito tecnológico. Desde la Concejalía de Nuevas Tecnologías, se trabaja constantemente en el desarrollo integral de los servicios municipales. Una red virtual conecta a todos los departamentos bajo una única plataforma de trabajo interno, a la vez que se utilizan herramientas sostenibles. Las sedes municipales están interconectadas por fibra óptica y 4G, la página web municipal con información local actualizada y la plataforma para la administración electrónica, a través de su oficina virtual, permite la consulta, tramitación y el acceso a los servicios municipales a través de Internet las 24 horas del día, los 365 días del año. Se han creado zonas Wi-Fi municipales de acceso completamente gratuito. Una red WiMAX conecta el centro de control de la policía local con las cámaras de seguridad y lectores de matrículas situados en lugares estratégicos del municipio. El proyecto de recuperación y conservación del patrimonio local abre las puertas a nuevos espacios culturales, como les Escoles Belles, el Museo Etnológico de la Calle Baldóns, la aplicación de nuevas tecnologías con la digitalización del archivo histórico del municipio y la creación de una guía de realidad aumentada en la Villa Romana del Albir. La Alfaz del Pi es una ciudad líder en la creación de ventajas competitivas, gracias a la conjunción del capital intelectual y de conocimiento de sus recursos humanos y a las avanzadas infraestructuras de innovación científica, tecnológica y social. La Alfaz del Pi es la ciudad de la ciencia y la innovación. La Alfaz del Pi es la ciudad